Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Vamos a saludar al doctor Medardo Tapia, convocatoria del presidente de inicio de año, es el tema que trata el día de hoy y por supuesto Medardo, muchas felicidades, feliz inicio de año, te escuchamos. Felicidades Laura, a ti y a nuestro auditorio. Bueno, pues comenzamos un año nuevo y otra vez escuchamos el discurso del presidente de México, otra vez convocándonos a muchas tareas, a muchos compromisos, uno de ellos o algunos de ellos, la lucha contra la corrupción y la impunidad y la seguridad pública. Una vez más, el discurso y la convocatoria desafortunadamente no son importantes, no son significativos, no hacen eco, no convocan, porque se presentan sin valor. Detrás de ese discurso se encuentra la impunidad en muchos asuntos que reclamaban justicia, desde el electoral hasta la penal en contra de asuntos tan importantes como los de los niños y sus familias, de las guarderías ABC, pero finalmente quedaron impunes. Pero además, recientemente se encuentran aderezados, así como las ensaladas, de uso de testigos protegidos, capos del narcotráfico, para tratar de intimidar a periodistas como aquellos de la revista Proceso. Tampoco convocan porque asumen a seguir haciendo más de lo mismo. Y los ciudadanos no creemos que haciendo lo mismo vayamos a cambiar o a solucionar estos problemas de corrupción, impunidad y seguridad pública. Por lo contrario, descubrimos recientemente en algunas publicaciones que varios de los beneficiarios de esta corrupción e impunidad siguen tan campantes, sin ninguna preocupación por poder ser afectados. Bueno, hasta descubrimos que algunos de ellos tienen cierta complicidad con gente muy poderosa de este país, y hace tiempo, y por supuesto, incluso algunos políticos. Por supuesto, en estos libros no se refieren esos nombres, porque es un asunto muy delicado, en algunas ocasiones sí. Pero mire usted, no se trata de acusar a nadie aquí, pero sí creemos que para que este tipo de convocatorias tengan éxito, el gobierno federal tendría la obligación de investigar y simplemente no lo hace. Por eso es que la convocatoria del presidente carece de valor y no resulta significativa. Y se queda como un protocolo ortodoxo, como un ritual vacío, uno más de los rituales del caos en que vivimos, dentro del cual no atinamos a tomar otro camino, sino en la tradición, hacer una especie de propaganda, como se acostumbra en este país, hacer política. Una política pobre de anuncios, más que de acciones, que de nuevas acciones. Por eso el pronóstico para este año no es precisamente promisorio ni halagador. Tendríamos que hacer algo distinto, empezando por estos llamados de inicio de año. ¿No cree usted? Hasta aquí mi comentario. Buenas tardes. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada, a la comunicación total.